A propósito, un reciente estudio del Observatorio Nacional de Seguridad Vial evidenció que las mujeres motociclistas fallecen menos que los hombres en sinistros viales. El análisis arrojó que por cada seis hombres motociclistas que fallecen en sinistros viales mueren tres mujeres usuarias de moto, lo que significa que en Colombia los hombres que conducen moto tienen 50% más de posibilidades de morir que una mujer que usa este mismo medio de transporte. Además, los datos generados por el observatorio evidenciaron que el 55% de las mujeres fallecidas están en el rango de los 20 y los 40 años, porcentaje que aumenta al 61% en el caso de los hombres. Tenemos que indicar que la prudencia, la forma en que las mujeres conducen, la forma en que las mujeres llevan su vida, seguramente influye de manera significativa en este número de sinistros. Por lo anterior, la Agencia Nacional de Seguridad Vial recomienda a todos los conductores, hombres y mujeres, ser mucho más prudentes, ser mucho más precavidos en la vida para que podamos evitar sinistros viales y fallecimientos en las vías colombianas.